Estamos en el Ministerio Popular para el Trabajo, hoy 17 de mayo, aquí con la gente de PENAC. ¿Qué eres tú? Sí, yo hoy, bueno, aquí iniciando la discusión del contrato colectivo de la construcción a través de la normativa convocada por el ministerio, comenzando la discusión y bueno, aquí en la lucha para tratar los beneficios, el aumento del salario de los trabajadores. Estoy agradecido al gobierno nacional por esta convocatoria tan urgente y bueno, estamos aquí tratando de sacar este contrato lo más rápido posible. Ok, gracias. Manuel.